Estamos pasando muy bueno, estamos muy contentos, qué más que sale uno de la cocina, de la casa, todos los días lo mismo, en cambio así uno cambia. Muy preciosa, muy bueno, porque nosotros buscamos la diversión, por eso sacamos este hermoso momento para estar con todos ustedes bien felices, bien dichosos y valientes que tienen que ir.